Todo está preparado para el gran día. Belén Esteban anuncia en exclusiva en lecturas su próxima boda con Miguel. Un día muy especial para el que la pareja ya lo tiene todo pensado. La colaboradora nos ha presentado la finca en la que reunirán a todos sus amigos y familiares para darse el si quiero. Un espectacular enclave situado en un antiguo convento de Alcalá de Henares del que tanto Belén como Miguel se enamoraron nada más verlo. El gran día de Belén y Miguel tendrá como escenario la Vega de Henares, un antiguo convento del siglo XVIII que se ha transformado en un espectacular centro de celebraciones, rodeado de 500 hectáreas de jardines y con su propia ermita. El único acceso al lugar es un pintoresco puente sobre el río Henares. Este lugar en medio de la naturaleza, escenario de rodaje de multitud de anuncios, películas y series, posee varios espacios para celebrar el banquete, con capacidad para 600 comensales o 1.200 invitados de pie. Los novios pueden elegir entre una celebración en el jardín de madroños, magnolias y olivos, o un convite dentro de las rústicas construcciones o en el antiguo patio castellano. Todo pensado para que la pareja y sus invitados pasen el mejor de los días. No les faltará detalle, tanto durante la ceremonia como en el convite y la posterior fiesta. Seguro que Belén y Miguel ya se imaginan dándose el si quiero en un lugar tan especial.